Sí, la verdad muy lindo, muy lindo el complejo, ya habíamos tenido la oportunidad de conocerlo, sigue mejorando día a día, así que no me contesto por eso y bueno, por poder venir con anticipación a este partido que tenemos más que en este público. Profe, ¿qué va a ser lo más difícil de enfrentar a Real Santa Cruz en el suelo cruce? Un montón de cosas, creo que sacamos la derrota encima del otro día, veremos cómo está la cancha, me dijeron que está mejor, y bueno, sabemos que es un equipo necesitado, que tiene muy buenos jugadores, que ha trabajado bien, a veces eso alcanza, a veces no, pero bueno, nosotros sabemos que Bolívar tiene la responsabilidad y la obligación de venir a buscar los dos puntos y de jugar como lo hace siempre. ¿La tabla peleada apruebe usted? Ojalá que no, hasta que llevemos 10 puntos mañana.